Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias Telemedellín. Así es, Medellín los saluda desde el Centro Comercial Aventura. Desde este lugar les quiero contar acerca de Comic Expo. Este es un evento para los aficionados al noveno arte y los gamers. A propósito de la conmemoración de los 80 años de Batman, aquí les cuento de qué se trata. Este fin de semana se lleva a cabo Expo Comic, un espacio creado para fomentar la cultura, creación y formación alrededor del que es considerado como el noveno arte, el cómic. Es un evento que lleva varios años realizándose en la ciudad de Medellín, con un enfoque en el cual puede asistir toda la familia. El cómic y otros géneros estarán presentes en este evento en el cual se podrá compartir, aprender y conocer nuevos amigos. Esta será además la oportunidad para conmemorar los 80 años de Batman y apoyar el talento de emprendedores locales. Y realizamos productos relacionados al arte popular, incluido el cómic, el manga, que digamos que es uno de nuestros productos estrella. Otakus, gamers, cosplayers, aficionados y creativos, todos se dan cita este domingo en el Centro Comercial Aventura en Expo Comic 2.0.